¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy AigoJodisProys, el proyecto paranormal. Espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día y si no, no se preocupen, todo mejorará. Recuerden que cuando lleguemos a 1.100.000 suscriptores vamos a regalar 100 Ouija. Esto ya lo habíamos hecho cuando llegamos a 600.000 suscriptores, hice una encuesta sobre si querían un teléfono móvil o 100 Ouija, ganaron las 100 Ouija, entonces para participar simplemente dale like a este video, comenta aquí abajito y suscríbete al canal. Y también activa la campanita para que no te pierdas de ningún video futuro. También necesito su ayuda muchachones, he visto que últimamente se están poniendo muy de moda los videos de misterio o suspenso en los cuales la persona habla directamente a la cámara de esta manera, obviamente con un guion, yo en este caso cuando hablo frente a cámara pues improviso. Entonces díganme ustedes que prefieren si este formato que están viendo ahorita o el formato de más tarde, porque más tarde a las 7, tiempo de la Ciudad de México, 7 de la noche, se va a subir un video en formato mini documental. ¿Cuál te gusta más? Dímelo aquí abajito en la sección de comentarios o también en mi cuenta de Instagram estaré eligiendo todos los mensajes a ver qué les gusta más. Y bien muchachones, recientemente se hizo muy viral una serie de tweets sobre un lugar llamado Kitsania. Si ustedes no saben qué es Kitsania, les digo rapidísimo. Kitsania era lo que a mí me tocó como la ciudad de los niños. Un lugar como miniatura de futuros trabajos donde los niños podían comenzar a ver qué se sentía ser un policía, un bombero, un pizzero y diversos oficios o trabajos. Te la pasabas de manera divertida y yo llegué a ir unas tres veces cuando todavía era la ciudad de los niños. Pero resulta que se hizo un hilo de Twitter muy perturbador donde muchas personas contaron anécdotas extrañas que vivieron en Kitsania. Kitsania tiene me parece tres sucursales, corríjanme si estoy equivocado, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Entonces estas anécdotas me parecieron muy, muy curiosas. Vamos a irlas leyendo poco a poco, así que ya sabes, ponte cómodo, apaga la luz, cierra los ojos mientras estoy hablando para que te vayas imaginando lo que pasó. Porque pareciera ser que Kitsania es un lugar para niños nada más, pero lo que se cuenta aquí se puede perturbar. Y si escuchan un ruido extraño, muchachones, es mi PC que está renderizando el video que ustedes verán a las 7 de la noche. Ahora sí, comencemos. Todo comenzó con el tuit de un usuario llamado Twinkie de Fresa que dice Alguien de Monterrey que haya tenido alguna experiencia extraña en Kitsania, de chiquita me traumó ese lugar y no puedo ser la única. El caso es que yo tenía como 6 años y fui a la fiesta de un amigo de mi hermano. En ese entonces podía entrar al área de niños pequeños y fui acompañada de mi mamá a jugar con plastilina. Estaba lloviendo mucho, mucho afuera y supongo que no había visto porque estaba divirtiéndome. En eso da un apagón y todo el lugar queda completamente a oscuras. Yo, asustada, voy con mi mamá y una empleada nos alumbra el pasillo con una linterna. Llegamos abajo y regresa la luz, pero Kitsania naturalmente no tiene mucha iluminación, entonces sigue bastante sombrío. Mi mamá me suelta la mano para ir por mi hermano y se acerca un hombre vestido de payaso trepado en unos palos, horrible la verdad, era una niña chiquita y yo, bajan a los palos y toma mi bolsita donde guardaba yo mis Kitsos, Kitsos es el dinero de Kitsania, y se va rápido. Ajá, un güey raro, vestido de payaso. Y la señorita me contestó, llevo aquí trabajando bastante y nunca hemos contratado a ningún payaso, aquí no trabaja ni ha trabajado ninguno. Le escribí lo que me pasó antes y me dijo que no, que eso no era parte de la compañía. Luego pone describí porque en lugar de describí era describí. Se imaginarán el pánico que sentí y el miedo que me dio después de eso. Hasta la fecha no he vuelto y se me hace un lugar tan horrible y tétrico, pero pues bueno, aquí acaba el thread. Si saben de alguien más que le haya pasado esto, quiero saber que no fui la única. Me acuerdo que de fondo estaba la canción de Inolvidable de Rick y jajaja, pregúntenme si tolero oír esa canción. Pues sí, es una situación bastante extraña, pero pues Kitsania es un lugar para que los niños se diviertan, pero resulta ser que no, que no fue la única. Comenta una chica llamada Rebeca. Yo trabajé ahí, justamente en el área del hospital, y cuando nos tocaba cerrar, siempre teníamos que estar dos o tres personas ahí, porque neta, daba mucho miedo. Y también escuché muchas historias acerca de que se aparecía alguien en Holanda, en el ducto, etc. Segunda persona que menciona algo extraño en el Kitsania de Monterrey. Una chica llamada Alejandra. Siempre que iba a Max Steel, escuchaba voces y alguna vez llegué a ver una sombra que pasó literalmente enfrente de mí. Nada más seguía yendo a Max Steel porque a mi hermano le encantaba estar ahí. M. Oye, una amiga estaba grabando y cuando de repente en video una mujer extraña le agarró la mano a su hijo y él se la soltó y corrió con su mamá. En video. Eso fue hace como dos, supongo que es años. Después responde Hippie. Mi hermana es gerente de Kitsania y le acabo de preguntar, jajaja, qué miedo. Pero ustedes no contratan, ¿verdad? No, o sea, jaja, es un fantasma según. O sea, la hermana que trabaja en Kitsania está diciendo que efectivamente hay una leyenda que dice que hay un fantasma payaso que ronda por ahí. Sí, refiriéndose al de los zancos. Yo nunca entré a Max Steel, pero mi hermana sí y me dijo que se topó a Chester Chetos ahí. Esto, muchachos, cuando todavía era la ciudad de los niños, es una leyenda urbana que sí yo recuerdo a la perfección. Y seguramente si tú tienes mi edad también lo recordarás. Que sí, decían que en la cueva de Chester Chetos, en la ciudad de los niños de la Ciudad de México, se aparecía Chester Chetos. O sea, el tigre Chester Chetos que están viendo en pantalla. Que pues cuando eras un niño pequeño y se te aparecía, pues sí podría llegar a causar bastante impacto. Pero pues, a mí nunca me pasó nada raro. Dan Gallegos. Qué pedos, iban muchos que leo que ven a Chester Chetos. Un hombre que está al revés. Luego estuvimos ahí como 15 minutos porque no sabíamos qué hacer y luego me acuerdo que empezamos todos a llorar. No tengo el tuit anterior, pero vamos a ver por qué. Y entonces de repente se sintió que el elevador se volvía a mover y se abrieron las puertas. Me acuerdo que una familia nos vio así llorando feo y se asustaron. Lamentablemente a mis hermanas les seguía gustando ir y yo sin ganas de ir, pues tenía que. Pero también me he enterado de muchas cosas que han pasado. Bueno, esto no lo voy a decir porque no tiene nada que ver con lo paranormal y pues es un tema que se puede tocar en otro momento. Responde otra chica. No más, yo pensaba que todo era color rosa. Tu tía Lola. Ahora sí, abro hilo de las cosas raras de Gizania Monterrey. Primero voy a aclarar una cosa. Yo siempre he sido muy perceptible a energías y sucesos paranormales. Ok. Bueno, cada quien sus creencias. Tiendo a ver cosas extrañas, sus personas también sé muchas cosas sobre eso porque he aprendido a lo largo de los años. No pido que crean, pero lo explico para que entiendan un poco. Y pues nada, conforme fui pasando el tour, pude sentir las energías del lugar. Primero creía que tal vez algunas eran más pesadas que otras porque había muchísima gente. También es una opción. Pero ya cuando me tocó entrar, cuando no abría, me di cuenta que estaba equivocada. Sentía algo X en algunas zonas, pero en otras sentía un pesar muy extraño. Tal vez no malo, pero sí muy extraño. Y que no me gustaba para nada. Cuando son cosas que siento que son muy, muy malas, tiendo a tenerles miedo, no pasó más que con dos lugares en específico. El túnel, tipo alcantarilla de Nesquik, y los tubos o ductos que nos habló Twinkie de Fresa al respecto. Supe también que se aparecía una niña en el avión, entre los asientos o la cabina del piloto. Los niños siempre querían fotos ahí sentaditos. Había una vibra bien pesada. Varios amigos me platicaron que habían tomado fotos ahí medio extrañas con sombras de una niña. Rarísimo. Otra cosa es que como hay una estación de policía, también hay una cárcel entre dos muros. Ahí escuché a varios niños decir que se aparecía un señor en una de las camas de la cárcel. Nunca lo vi, pero si los niños lo dicen, creanles. El teatro era una de las cosas más temibles ya que estaba completamente oscuras y sí era muy grande. Ya llegando a los lugares en quienes sentía más energía negativa, en el túnel de Nesquik. Ese túnel antes era el túnel de Max Steel. En ese túnel la idea es que los niños bajen y junten piezas de rompecabezas. No se permite bajar hombres del personal, solo mujeres. Es extraño que solo admitan mujeres. Se dice que fue porque hace mucho tiempo se robaron a un niño. También que intentaron abusar de varios. No sé, pero la historia paranormal de ese túnel es que abajo se aparece un señor. Yo lo viví. Varias personas me contaron que ahí se aparecía un payaso que era malo con los niños. Como nunca lo viví o vi, no lo creía hasta una vez. Estaba caminando por Kitsanya rumbo a donde andan mis amigos. Uno de ellos trabajaba en Coca-Cola. Mi amiga de foto estaba en Coca con su novio quien trabajaba ahí. Entonces subí, no la vi y pregunté por ella. Me dijeron que estaba en otros locales después. La fui a buscar y me la encontré hablando con alguien más. Cuando le pregunté qué pasa me contó. Güey, estaba aquí con su novio. Y de ahí empecé a escuchar a niños quejarse de que se quería subir a los tubos. Pero el payaso de ahí no los dejaba subir. Obviamente me saqué de pedo. Obviamente me asusté. A chingar, en Kitsanya no hay payasos. Luego escucho a los niños quejarse con un supervisor de que si sí se podían subir. Cuando este les dice que sí, ellos le comentan que había un hombre alto vestido de payaso en los ductos. Y que no los dejaba subir. Que estaba enojado y daba miedo. Nunca en mi vida quise volver a tomar fotos ahí. Me daba miedo verlo o que incluso me jalara o algo así. Le pregunté tiempo después a varios compañeros. Y me decían las mismas historias. Pero con diferentes anécdotas. Nunca sabré cómo pasó de tener un ambiente para niños a una energía pesadísima en algunos sitios. La verdad, hablar de cosas como estas me gusta muchísimo por todas las experiencias paranormales que he tenido. Sophie Almaguer. Confirmo. A mí sí se me apareció el payaso en los ductos. Una vez fui a Kitsanya con mi papá. Yo tendría unos 5 o 6 años. La verdad no me acuerdo bien. Y me metí a esos ductos que menciona esta chica. Me acuerdo muy bien que apenas entré y sentí que me había perdido. No encontraba el ducto por el que había entrado. Pero yo no me asusté porque mi papá empezó a llamarme desde afuera y yo traté de seguir su voz. Pero entre más trataba de acercarme, como que me iba alejando más. Hasta que me encontré con un payaso que me asustó mucho porque dentro del ducto no había ruido y no esperaba encontrarme a alguien. La verdad, nunca me han dado miedo los payasos al menos que estén creepy como fue en esa ocasión. Yo empecé a gritar y a llorar porque me dio mucho miedo hasta que mi papá me escuchó y logró entrar para sacarme. Nunca, nunca volví a meterme a esos ductos por miedo a encontrarme con ese horrible payaso otra vez. Me acabo de enterar de todas esas historias paranormales en Kitsanya y qué miedo que a los niños les pase lo que a mí. Escribe al payaso. Era muy parecido a este, la diferencia es que el cabello o la peluca era más grande igual que los ojos. También estoy segura de que era una persona con maquillaje y no una máscara. Ay, qué miedo la verdad. Cuenta. Después, leyendas de Monterrey Anónimo. Hablando de Kitsanya. En el año 2007, mi escuela en primaria, nos llevaron de paseo a Kitsanya. Recuerdo que estaba en los ductos con dos amigos y un amigo. En eso escuchamos gritos atrás. Sabíamos que entraron más niños por atrás de nosotros porque vimos que estaban haciendo fila para subirse. Creíamos que eran de esos niños y volteamos y vimos que un amigo a quien no había visto volteando tenía la cara pálida y yo por curiosidad volteé la cara para saber qué veía y vimos a ese payaso. Recuerdo que estaban mis dos amigas enfrente, luego yo y al final ese amigo. El payaso tenía una cara espeluznante. Mi única respuesta fue decirle a mi amigo, ¡corre! Nos fuimos hacia atrás y al salir, lo primero que hice fue llorar y buscar a algún adulto. Para mi sorpresa, me encontré con una chica del personal de Kitsanya y le conté que había un payaso en los ductos y que por qué no se hacían eso, que tenía una máscara espeluznante. La chava se quedó pálida y nos dijo que donde lo vimos, le dijimos que en el ducto. Ella dijo, nosotros no tenemos payasos, ¿seguros que lo vieron? Nosotros le dijimos que sí. Y una amiga, era la que iba enfrente de nosotros, le dijo, a mí me apretó el brazo y donde la chava le cheque el brazo, definitivamente tenía la marca de la mano apretada. Desde entonces, he decidido no volver a ir a Kitsanya y mi escuela canceló esos viajes porque la niña le dijo a sus padres y los padres a la escuela. La escuela tomó medidas y lo que yo sé, que Kitsanya no le dio respuestas exactas. Los fantasmas de Kitsanya. Hola, buen día. Hace poco llevé a mi niña a lo que fue mi primer trabajo a Kitsanya y se me vino a la mente todo lo que viví y todas las historias que cuentan de ese lugar. Les contaré algo que me pasó a mí y las historias que se cuentan. Primero que nada, yo trabajé en ese lugar en el 2010. En ese entonces, cuando me dieron el recorrido explicándome mi área, el entrenador de ese entonces, cuando llegamos al hospital, hace una pausa y se pone serio y nos dice, tengo que decirles algo, aquí en el parque se aparece una familia completa, una señora, un señor y tres niños. Dos son niños y una niña. Si no mal recuerdo, si alguna vez llegan a ver una sombra o a un niño y cuando vayan a ver qué es y no sea nadie, no se asusten, no entren en pánico. No podemos ponernos mal y asustar a los niños. En fin, terminó el recorrido y ya estando con mis compañeros, pues de curioso empecé a preguntar. Y ya me contaron que en el avión en las mañanas, antes de que abra el parque, se escucha que una señora arrolla un bebé. Y la señora que se le apareció a uno de limpieza el lunes que cierra el parque cuando limpiaba, cuando era Televisa, que ahora es Multimedios. Limpiaba las gradas cuando vio a una mujer con cara desfigurada. El señor se desmayó y tuvo que ir por él la ambulancia. El señor ya no volvió. Los niños que aparecen en el teatro. El famoso payaso que aparece en los ductos que le quita los kitsos a los niños. El señor que se desapareció en frena dinámica en el avión a una compañera y a niños que hasta tuvieron que subir gerentes al avión a buscar al señor y no había nada. En fin, mil historias que me contaban pero a mí no me pasaba nada hasta que un día estaba en el hospital. A mí me tocaba manejar la ambulancia y tuve que cubrir un compañero en el camioncito porque éramos de los pocos que estábamos certificados. Lo cubrí y ya tocaba la dinámica del incendio y mi compañero no llegaba. Llegó y me tuve que poner la bata enésima del uniforme del autobús. Terminé la dinámica y en la recepción del hospital hay una puerta donde guardábamos los uniformes. Me dirigía a entrar a cambiarme cuando siento que alguien pasa por detrás. Volteo y veo a un niño de camisa de cuadros, pantalón de mezclilla subir las escaleras corriendo lo cual le pregunto a mi compañera que estaba en recepción que si tenía dinámica arriba lo que me contesta que no y le comento que vi al niño a lo cual me responde que ¿cuál niño? Yo le digo que el que subió corriendo y había una compañera dentro del cuarto acomodando uniformes que dice que si escuchó cuando subió las escaleras ya que el cuarto quedaba debajo de las mismas. En ese momento llegó una señora preguntando por su hijo que no lo encontraba. Yo sabiendo que había un niño que subió le dije a la señora que me esperara había visto subir a un niño y que iría a ver si era su hijo. Grave error. Al momento de ir subiendo las escaleras recordé todas las historias y me entró mucho miedo pero pues ya le había dicho a la señora entonces subo con mucho miedo y empiezo a checar cada uno de los cuartos cuneros, cirugía, endoscopía y RCP a lo cual me llevo la sorpresa de que arriba no había ni un niño. Bajé casi corriendo y ya había niñas esperando a lo cual le digo a la señora que no había ningún niño a lo cual me responde y entonces el que viste yo para no seguir la conversación adentro para que no escuchara a la niña salí y le comenté un poco a la señora desde ese entonces ya no volví a subir solo jajaja ahora sabía que todas esas historias eran ciertas. Lizette Wey, toda mi vida viví engañada creyendo que el payaso que me saludó en Kitsania trabajaba ahí yo estaba en los ductos de ventilación obvio los falsos andaba en busca de mi hermano porque no lo encontraba yo estaba sola y ahí obvio con un montón de miedo Mus ¿Cómo que no trabajan payasos? Yo me acuerdo que de chiquita había uno que me andaba chingue y chingue a mí y una amiga que nos metiéramos en la obra y yo le empecé a gritar que no lo iba a hacer y luego recuerdo que me amenazó con sacarme de Kitsania y me fui corriendo. Como pueden ver muchachos son bastantes las historias que hablan de este lugar de Kitsania y estos oscuros secretos paranormales así que dime tú en la sección de comentarios si tú tienes alguna otra historia de ese Kitsania específico de Monterrey y no sé voy a tratar no creo sinceramente no creo que nos den permiso los de Kitsania de ir a grabar ahí les digo que no creo pero pues bueno peor lucha la que no se hace vale muchachones aquí abajito deja tus comentarios y si el video te gustó dale like, compártelo, suscríbete sígueme en mis redes sociales que están apareciendo por aquí y por mi parte os sería todo yo soy Aigo Yonis Ruiz tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes muchas gracias un punto